Por la calidad de los servicios, el cumplimiento de sus planes de generación eléctrica y el desempeño acertado de su misión durante 2019, los granmenses resultaron la provincia ganadora del acto nacional por el Día del Trabajador Eléctrico. Fue el 14 de enero de 1934 cuando Antonio Guiteras firmó la intervención de la mal llamada Compañía Cubana de Electricidad y desde entonces es el día para festejar los logros del sector. El viceministro de Energía y Minas, Yuri Biamonte Lasso, transmitió la felicitación y reconoció el aporte de los más de 50.000 trabajadores en todo el país. La distinción Ñico López la recibieron los que permanecen en esta labor desde hace 20 y 25 años, mientras otros eran estimulados con el certificado de 40 años de trabajo ininterrumpido en el sector eléctrico. Las centrales termoeléctricas Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, Lidio Ramón de Holguín y Máximo Gómez de Artemisa fueron las de mejores resultados y entre las entidades de apoyo sobresalieron la empresa de la tecnología y la información automática, Heysel, y la de mantenimiento a grupos electrógenos de montaña. El secretario general del Sindicato Nacional de Energía y Minas, José Cabrera, dijo en las palabras centrales que el compromiso primero es el cumplimiento de los planes de producción y servicios con mayor calidad y el ahorro de los recursos energéticos. Esta etapa requiere de un mayor esfuerzo de todos, los dirigentes administrativos, sindicales y trabajadores en cada colectivo laboral para lograr estar preparados para la defensa del país, actuar contra todo lo que afecta al ejemplo de la revolución en todos los ámbitos. La provincia de Granma fue reconocida como la más destacada del país y el segundo y tercer lugar lo ocuparon las Tunas y Santi Espíritus respectivamente. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.